¡Qué agradable Señor! Es tu morada, ¡qué agradable Señor! Es tu morada, anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma, todo mi ser de gozos estremece, y el Dios vivo es la causa. ¡Qué agradable Señor! Es tu morada, hasta el gorrío no encuentra casa, y en la golondrina un lugar para su unido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío, ¡qué agradable Señor! Es tu morada, dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre, dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. ¡Qué agradable Señor! ¡Qué agradable Señor! Es tu morada, ¡Qué agradable Señor! Pues un día en tus atrios, vale más que mil fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al ojoso palacio del perverso que agradable Señor es tu morada Señor es tu morada